Bueno, ¿qué es lo que ha podido pasar? No era un fichaje nuevo, era una renovación y respuesta no es, espero, respuesta de manera infinita, es decir, ofrezco un contrato Bueno, esa propuesta ya no existe, no está. Primero porque no me has dicho nada, no me has dicho si sí o si no. Me has dicho, te lo estás pensando. Lo segundo, el Real Madrid no está mendigando. Puede entrar en una negociación, pero no está mendigando. Tercero, yo tenía un plan B, he ejecutado el plan B porque tú no me has dicho nada. Y esa es la consecuencia de que al final el club quería a Sofía Jacobson, quería renovar. Sofía Jacobson quería jugar en el Real Madrid y con esas dos circunstancias resulta que Sofía Jacobson este año va a jugar en el Bayern de Múnich.